¿Qué es el informe? ¿Qué es el informe? Es una estética abstracta, muy libre y muy psicologista, muy de expresar el yo profundo y todas esas historias. Y yo me embalé mucho con el informalismo, me sentía que me expresaba muy bien con aquello. Y yo antes de irme a París ya conocía el informalismo. Pero teniendo en cuenta lo que es el pop, el pop es lo opuesto al informalismo. Es decir, que yo en muy poco tiempo pasé del informalismo al pop. Esa vida de la ciudad, de la ciudad grande con mucho ruido, mucha agitación. Bueno, ese mundo es el que yo empecé a meter en los dibujos. Yo creo que todavía el pop no era conocido y casi no existía, pienso yo. Eso fue en el 62, 63. Con el pop yo fui muy adelantado. Yo era un tipo entonces, bueno, era muy joven. Pero era muy curioso. Y a mí me interesaba mucho las vanguardias, lo lógico en un joven. Y las vanguardias eran esas. El pop, lo lógico es que apareciera en países muy desarrollados. Con un mercado muy importante, en donde hubiera mucho consumo. En donde hubiera una publicidad muy densa, muy fuerte. Eso es lo lógico. Entonces, ¿en dónde apareció el pop? Pues apareció esencialmente en Inglaterra y sobre todo en Estados Unidos. Eran países que estaban en la punta del capitalismo. Porque el pop es puro capitalismo en el fondo. En cambio, yo me preguntaba qué significaba el pop en España. El pop llega a España en puro franquismo. Y España no tenía esos niveles de desarrollo ni de mercado. España era un país con un desarrollo más bien mediocre en esa época. Y entonces, yo tengo la impresión de que el pop español no viene de la sociedad española, sino que viene de imágenes traídas de fuera. Yo hice pop durante unos años nada más. Otros han hecho pop toda su vida. Por ejemplo, en Equipo Crónica o Arroyo. Pero no es un pop muy ortodoxo el que se hizo en España. Tenemos elementos pop, pero hay mucha pintura en todos estos cuadros. Cuando el pop, por ejemplo, el pop más americano es poco pictórico. Es mucho más cercano a la publicidad que al cuadro cuadro. Y por eso yo pienso que el pop español tiene características propias. Es semipop, digamos, de alguna manera. La obra mía pop, de verdad, que se consideraba pop, era esa. La de esas cabezas, ¿no? Y no del todo, porque había mucha gente que decía que eso no era pop. Pero de alguna manera se ha ido consolidando como parte del pop español. Y evidentemente yo es lo que considero más cercano. Porque yo para pintar esos cuadros tomaba como modelo las fotos de portadas de las revistas para mujeres, las caras de artistas de cine, sonriendo siempre. Esos eran mis modelos. Y yo en parte copiaba eso, que es un elemento completamente pop. Eso de coger modelos de la publicidad o de las fotos de la prensa. El pop era anti-abstracto. El pop tenía que narrar cosas y decir cosas comprensibles y que representara la realidad. Era, en el fondo, muy realista. Música Gracias por ver el video.